¿Los estaba esperando? Hola chicos, bienvenido a Jotagic Hoy vamos a hacer un unboxing y review del Smartwatch Colmi P8 Esta es una imitación del Xiaomi Amazfit Vamos a ver si vale o no la pena, todas sus características, etc. Le damos las gracias a la tienda TecnoSorco la convención de envío de este producto Recuerden que los pueden seguir en sus redes sociales Y de igual forma, chicos de Colombia, si están interesados en adquirir algún producto Pueden escribirte a TecnoSorco que ustedes ya saben, tienen unos excelentes precios Así que chicos, de más que decir, comencemos Bueno chicos, acá tenemos el Smartwatch Colmi P8 Ahora vamos a hacer el respectivo unboxing a ver qué tal Podemos ver acá, en primer lugar lo que nos encontramos es la base de carga La cual es USB y tiene dos pinchitos para poder conectarse Y ahorita vamos a ver exactamente dónde se conecta el Smartwatch Y acá está, el Smartwatch Colmer es idéntico Pero idéntico a lo que es el Amazfit de Xiaomi Y eso es algo muy bueno Acá bueno, tenía algo de batería Ahora bien, podemos verlo justo acá, vamos a verlo Vamos a ver todo lo que es su pulso Y acá podemos ver el lector, pues que es de frecuencia cardíaca Y adicionalmente los pinchitos en los cuales irá esto El cual simplemente los tenemos que calzar Vamos a ver si se alcanza a ver Simplemente los calzamos así, así Y ya tendríamos para cargar nuestro Smartwatch Ahora bien, aparte de esto, qué más nos trae el empaque Podemos ir acá y encontraremos las respectivas instrucciones Podemos ver acá las instrucciones que están, bueno, en inglés Y también en chino Muy importante, por favor, lean estas instrucciones Ya que nos permiten tener mucha información acerca del dispositivo Y ahora bien, qué vamos a hacer Lo voy a probar durante una semana Y les voy a decir cuáles son mis impresiones Bueno chicos, oficialmente llevamos una semana Utilizando el Smartwatch Colmer P8 Ahora veamos cómo ha sido mi experiencia de uso Para esto, vamos a ver primero lo que es su diseño Así que, vamos pues Como podemos estar viendo Su diseño es muy ergonómico Podemos ver que tiene una pantalla, la verdad, bastante pequeña O sea, tiene unos marcos algo grandes Pero que esto lo hace ser, de igual forma, muy lindo Tiene un botón en la parte derecha Que es con el que vamos a interactuar De igual forma, su panel es táctil No puede ser de otro modo Tiene un pulso que es de goma Podemos ver en este caso que es color negro Y adicionalmente, este pulso se puede cambiar De igual forma, chicos Como vemos, es exactamente igual al Xiaomi Amazfit a nivel estético Que de igual forma, este último lo mencionamos en el top De los mejores Smartwatches de 2020 Que si no lo has visto, te dejo acá la etiqueta Para que puedas ir a ver Ahora bien, en la parte trasera podemos ver que tiene El escáner para poder tomar todas nuestras medidas de salud Y de igual forma, los ganchitos con los cuales se encaja el cargador Entonces, la verdad es que es un dispositivo Muy estético y adicionalmente muy minimalista Por este lado, perfecto Ah, no es genial este Colmip8 Pero deberían suscribirse Les estoy haciendo una review completa, ¿no? Vamos, suscríbanse, suscríbanse Ahora bien, chicos Una vez visto su diseño Veamos todas las funciones que nos ofrece Así que, les voy a enfocar el reloj en primera persona Para que puedan ver todas sus características Y todas sus transiciones Vamos, pues Bueno, chicos Ahora vamos a ver todas las funciones que tiene este Smartwatch Colmip8 En primer lugar, podemos ver acá Tenemos el botón Esta es la pantalla de inicio Tenemos acá todas las opciones Las cuales desplegamos como si fuera un móvil Android Aparte tenemos accesos rápidos Por ejemplo, a sueño A tensión arterial o a latidos Y también a lo que son pasos, calorías y distancia Y acá, como una barra Por así decirlo, de notificaciones Tendríamos La linterna Que pues esta se diferencia un poco a la del Q12 Que si no han visto el video del Q12 Se los dejo justo acá para que puedan ir a verlo También si queremos vibración o no vibración del celular El clima Tenemos el nivel de brillo Que ese es el mínimo Miren nomás como comienza a aumentar el brillo Tiene muy buen brillo esta pantalla La configuración y el bloqueo Ahora veamos cada una de las cosas Por ejemplo, pasos Es lo que ya vimos Pasos, distancia recorrida, etc Mensajes, por ejemplo Mensajes, podemos ver que hay ciertos mensajes, etc También, por ejemplo, podemos ver el sueño Que ya lo vimos Salud Todas las medidas De, por ejemplo, tensión Corazón Saturación, etc Ejercicios Tienen varios modos de ejercicio Por ejemplo Caminar, correr Ciclismo Saltar Badminton Baloncesto O fútbol Todo esto nos permite monitorar las calorías que quemamos El clima Que ya lo vimos También aparte de esto Jugador Jugador nos permite intercambiar canciones Pausar Adelantar Y esto también funciona por ejemplo en YouTube O en Netflix incluso Ahora Cámara es una función que explicaré más adelante Aparte de eso tenemos Un cronómetro Por si quiero por ejemplo Pues cronómetro Para que la redundancia Esto sirve para hacer ejercicio Pero también lo usan otras cosas Por ejemplo en cocinar La linterna Y en otros Miren Por ejemplo Si lo ven marcar Nos permite escoger la carátula que tengamos Igual más adelante les explico Porque pueden escoger muchas más carátulas Que las que aparecen acá También Aparte de esto Listo Seleccione esto Sigamos con esto Entonces aparte de esto Si me voy acá a la configuración Tenemos el apagado El reiniciar Y también tenemos El acerca de Que nos dice la última versión Del sistema Y esto es lo que tenemos Con el dispositivo Ahora más adelante Veremos lo que tenemos Junto con la aplicación Así que No se lo pierdan No se lo pierdan Bueno chicos Ya una vez vistas Las funciones que tiene Este smartwatch Colby P8 ¿Qué nos falta por ver? Pues las funciones que tiene Con la aplicación Y es que esto es algo muy bueno De este dispositivo Que lo podemos usar Tanto desvinculado De nuestro dispositivo móvil Como vinculado Y esto nos complementa Bastante la experiencia Entonces les voy a mostrar Cómo hacerlo Pero antes Les voy a dar Una leve aclaración Mucha gente A veces me pregunta Otagic ¿Cómo puedo descargar La aplicación Del smartwatch X Que compré? Simplemente Tienes que ir A las instrucciones O al mismo empaque Y encontrarás Este código QR Lo escaneas Y ya está Ahora Les voy a mostrar La aplicación Que viene en este dispositivo Concretamente La que vamos a usar Es DAFIT Entonces Vamos al celular Y les voy a mostrar Todas sus características Ahora bien chicos Acá dentro de la aplicación Podemos estar viendo Qué es lo que nos ofrece Podemos ver Qué nos ofrece Pasos Sueño Ritmo cardíaco Etcétera Son reportes De salud Que eso los tomábamos En las funciones anteriores Pero ahora bien Si vamos acá Podemos ver Un detalle más completo Tanto del día La semana O del mes También aparte Esto nos permite ver Y monitorear Las horas de sueño Incluyendo sueño profundo Y sueño ligero Lo mismo con las otras medidas De ritmo cardíaco Y de presión sanguínea Pero Lo más chévere Porque me dirá Sí, sí Otagui Eso está muy bacán Pero Qué es lo otro Que nos permite Por ejemplo Miren acá Podemos ver Que en este modelo Tengo 83% de batería Vemos fondos de pantalla Si vemos acá Podemos personalizar Y no solamente Estas pantallitas Que estamos viendo Si nos tiramos Más pantallas De brazalete Podemos encontrar Y descubrir Muchas más Las cuales Por ejemplo Miren nomás Esta De un átomo Si veo acá Y lo voy a descargar Acá No aparece nada Está descargando Pero Acá nos tiene que aparecer Una flechita En el smartwatch Que significa Que estamos descargando Desde el celular Una pantalla Para nuestro dispositivo Eso es algo muy bueno Y que nos permite En otros smartwatch Que hemos analizado En el canal Y la verdad Es que es algo Muy útil O sea Es más algo estético Obviamente Pero Si queremos personalizar Qué mejor que sea así Ahora Esperemos un momento Que descargue Lleva En 27, 32 60 70 Bueno Esperemos un momentico Yo no tengo afán Tú sí Yo no Bueno Ya descargó Ahora miren lo que pasa Si activo Aparece la pantallita Entonces Eso es algo muy bueno Que nos permite Personalizar El Colby P8 Y que pues la verdad Le da cierta identidad A nuestro dispositivo Porque Ya no es solamente Como las smartbands Que nos dan Tres carátulas Y ya Sino que nos permite Tener mucha más personalización Ahora bien Vamos acá atrás Y les voy a mostrar Notificaciones Vamos a activar Las notificaciones Por ejemplo De llamadas Con teléfono O de redes sociales Como Whatsapp Facebook Instagram Etcétera Todo esto nos va a permitir Pues que nosotros Estemos mucho más Conectados Y podamos tener Nuestro smartwatch No solamente como Una forma de tomar La hora Y de tomar Las medidas Pues de salud Sino también Pues de notificarnos Ciertas cosas También Podemos configurar Alarmas Por ejemplo Que queramos despertarnos Temprano Dormimos con el reloj El reloj Comienza a vibrar Y también Y también Miren lo que tenemos Acá Disparador Por ejemplo Acá podemos estar Viendo Este es mi estudio Ahí es donde Pues yo estoy grabando Y si agito 3 2 1 Y se toma una foto Ahora Vamos hacia atrás Y vamos A los otros En caso Acá podemos darle En buscar dispositivo El formato de horas La queremos de 12 O 24 horas Y también tenemos El modo no molestar Por si no queremos Notificaciones Queremos estar concentrados También los recordatorios De movernos O sea por si queremos Hacer una pausa activa O algo así El ritmo cardíaco Y también El tiempo atmosférico Y algo importante Permite para las chicas Poder tener un recordatorio Y un monitoreo Pues de su ciclo menstrual Es algo muy bueno Y que también Es algo muy útil Para la salud Y eso es básicamente Lo que nos ofrece La aplicación Porque ya aparte Está nuestro perfil Y nuestro objetivo De pasos diarios Entonces Mi reflexión es Que esta es una app Muy completa Y que adicionalmente Permite complementar Este smartwatch Que de por si vimos Está muy pero que muy completo Sé que soy un poco Redundante con esto De completo Pero es que es así Es muy bueno Ahora chicos Nos hace falta Dos puntos La batería Y mi experiencia de uso Entonces ¿Qué podemos hacer? En batería La verdad es que Es un monstruo En batería Por lo menos Yo lo he probado Durante toda una semana Y no he podido descargarlo Sigo con 83% ¿Y por qué es? Obviamente Yo no soy un usuario Tan intenso De un smartwatch Me explico No siempre lo mantengo Conectado a bluetooth Con mi dispositivo pixel ¿Por qué? Porque la verdad Eso le baja un poco La batería a mi celular Y no me gusta Entonces por eso Es que también Lo he probado mucho Sin conectarse a mi celular Y la verdad Me parece muy útil Pero entonces Como les digo Con mi uso Porque pues obviamente Esto va a variar Dependiendo del uso De cada quien Me ha durado 7 días Y ya tengo 80% de batería todavía Obviamente arrancándolo De 100% Desde el inicio Por ende Pues la verdad Me parece una Autonomía monstruosa Para mí Me parece genial Y sobre todo Que no tengo que estar Preocupado Como con otros smartwatch De ahí no Lo tengo que estar cargando O algo así No tengo ningún problema Con eso Ahora Vamos a ver Mi experiencia de uso ¿Cómo ha sido Mi experiencia de uso Con este Colmi P8? Para mí Excelente O sea Si ustedes se quieren Quedar con esa definición De mi experiencia de uso Es suficiente Pero yo les voy a contar Más allá los detalles ¿Por qué? Primero que todo Su diseño No fue lo que más me impactó Cuando lo abrí Y lo desempaqueté Lo desempaqué Pero Lo que sí pude ver Es que es un dispositivo Muy completo O sea Primero la aplicación Que nos permite cambiar Las carátulas Eso me gustó muchísimo Yo sé que es una vaina Pues muy tonta Pero me gustó mucho La personalización También aparte de eso La batería es monstruosa Como ya les dije Aparte de eso También lo usé mucho Para temas de ejercicio Pues también Pues usé su certificación IP67 Porque pues obviamente Ejercitarse Sudar Le cae a sudar El dispositivo Obviamente se limpia después Pero Me entienden el punto Se puede usar perfectamente Te puedes monitorear Mientras estás haciendo ejercicio También lo usé para dormir Y pues también monitore Mis horas de sueño Y también aparte de esto Lo pude usar Vinculado con mi Pixel Y también desvinculado Por ese lado Me pareció muy bueno Ahora bien Todos son Todos son ventajas La verdad Para mí Con este Smartwatch Creo que la primera vez Que diré esto Pero en su mayoría Sí Son ventajas Porque tiene Buen brillo Buena pantalla Buen diseño O sea Por este lado Me pareció muy bueno Ahora bien También tiene ciertas desventajas Si nos ponemos algo más exquisitos Por ejemplo Su panel No está tan bien aprovechado Como por ejemplo Otros Smartwatch Que hemos visto acá en el canal También Aparte de esto Y eso ya depende más Del tipo de usuario que seas Tiene bastantes funciones O sea Está delimitado en funciones Pero tiene bastantes Entonces Ya depende de que usuario seas tú Por ejemplo Si eres un usuario Que no le interesa Tener tantas funciones O tener Tanta batería Pues podrías ver Una Smartband En lugar de un Smartwatch Pero eso ya es algo Que expliqué en un video Sobre Smartwatch Versus Smartband Que si no lo has visto Te lo dejo justo acá Para poder verlo Y además También algo Que le podríamos pedir Tal vez Por su precio Pero pues que no tiene Es el tema de recibir Y hacer llamadas Por ejemplo El W34 Tenía eso Que ya lo mencioné antes Pero pues este no lo tiene Sin embargo A la hora la verdad No se echa mucho en falta Porque pues Ahorita Por el tema De que todo el mundo sabemos No estamos saliendo mucho Entonces tampoco es que sea Muy necesario Atender una llamada Desde el Smartwatch Pero pues Allá sería mi opinión Y ahora bien Ante la pregunta ¿Vale la pena adquirir Este Colmi P8? Chicos Por favor Creo que con la review Ya fue más que suficiente Sí Sí lo vale Hay mucha gente Que piensa que Porque son invitaciones No vale la pena adquirirlas Pero por favor Si quieren Pueden arriesgarse Comprándola No hay ningún problema A mí me pareció Excelente el dispositivo ¿Por qué? Cumple con todo lo que requieres En un Smartwatch A un bajo precio Y de igual Formate de una calidad Altísima Y sobre todo Su batería Que es el punto Que más destaco Me parece genial Así que Si tú quieres un Smartwatch Y pues no quieres gastar Tanto dinero Puedes ir por este Colmi P8 Sin ningún problema Esa es mi reflexión Y pues es Lo que yo quería dar a entender En este video Ustedes ya lo pudieron ver Con todas sus funciones Todas sus características A la hora la verdad Es un dispositivo Muy completo Muy equilibrado Y que pues Si lo quieres comprar No vas a tener Ningún problema con él Y es en serio Así que chicos Este fue el video de hoy ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Este Smartwatch Colmi P8? ¿Se lo comprarían? ¿O no se lo comprarían? Déjenos su opinión En la caja de comentarios También recuerden Que pueden suscribirse Por favor Activen la campanita Ya que esta campanita Les permite saber Cuando nosotros subimos video Nosotros somos un canal Muy constante de tecnología Así que si activan la campanita Podrán saber Cuando tenemos nuevo video También una vez más Le damos las gracias A la tienda TecnoSorco La cual nos envió Este producto Chicos de Colombia Recuerden que los pueden Seguir en sus redes sociales Y si quieren adquirir Algo de tecnología Pueden escribirles Ya que tienen unos Excelentes precios Y también Les recuerdo Que nos pueden seguir En sus hermosas redes sociales Como ArrobaTagic7 En Instagram O ArrobaTagic9 En Facebook Así que chicos Sin más que decir Nos vemos Chao ¡Gracias!